Anteoficio, formalmente, son nuestros canales institucionales que se reanude la sesión que se inició la semana pasada, el 7 de diciembre, que se reanude el día de hoy. También recibimos un oficio de la magistrada Otálora, los cuatro, los tres magistrados, la magistrada, en donde la magistrada Otálora solicita que se le espere a que ella pueda estar presencialmente, en virtud de que está en una comisión oficial, ella participa como representante del Estado mexicano en la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un organismo internacional en donde los temas principales son sobre democracia, elecciones, el tribunal electoral tiene la representación del Estado mexicano y la magistrada Yanin está en una comisión que fue aprobada con mucho tiempo de anticipación, en otras, digamos, circunstancias y ella está en esta comisión y solicita que esperemos a su regreso, así es, para poder reanudar la sesión. ¿Y cuándo regresa? ¿Cuándo regresaría la magistrada? La comisión está, si recuerdo bien, autorizada a partir de mañana, martes 12, no me traigo el celular. Hasta el fin de semana, entendemos, ¿no? Hasta el 18, del 12 al 18 de diciembre. ¿Dejar en tanto tiempo sin una decisión no pone incertidumbre? Estamos trabajando, de hecho, el día de hoy celebramos una...